El Ayuntamiento de Cartagena tiene ahora una oportunidad de convertir a Cartagena en un referente, y en este caso en un referente en materia de deporte, y por eso estamos trabajando para poder llegar a convertirnos en Ciudad Europea del Deporte 2022. Lo hacemos con el convencimiento de que Cartagena ya de por sí tiene una excelente posición como emergente destino turístico y lo tiene, gracias a su patrimonio histórico-artístico, unido a ello, hemos sido y somos sede de destacadas competiciones internacionales en los últimos años, ostentando una posición privilegiada para el turismo deportivo europeo. En los próximos años, por eso Cartagena desea estar entre las ciudades deportivas de Europa y del mundo, consideramos que tenemos todos los factores para trabajar duramente en ello y obtener tal reconocimiento, y esta distinción es cierto que tiene un carácter honorífico, pero no es menos cierto que los beneficios que se obtienen con la proyección de la imagen de la ciudad en el ámbito internacional son inmensas, y la posibilidad de colaborar en proyectos junto a otras ciudades europeas del deporte. Sumarse a esta propuesta es muy, muy sencillo. Para hacer la adhesión se ha habilitado un sencillo formulario que se puede encontrar perfectamente en la página web del Observatorio Municipal de la Actividad Física y de la Salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!